Te voy a dedicar una canción Canta, canta, canta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo el juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Yo todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por favor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Carabinas 30-30 Que los rebeldes portaban Y decían los federales Que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a marchar A cruzar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Con los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas Argúmedo Ven paráteme aquí a mi frente Tú que nunca Tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya no se vamos Más Chihuahua Ya se va Tu negro santo Si me quema Si me quema Si me quema Alguna bala De ayudarme Al campo santo Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos ni amigos Engaña a todos Engaña a todos ¿Qué más da? Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Pero aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Tú volverás Tú volverás cuando yo digas Pero aunque trates de olvidar Pero aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Todo es porque yo no he querido Todavía 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 Dura Amarillo, con sus jalitas casi sangrando, su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta, hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo, gorrióncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe que al estar mirando Ando sangrando al igual que tú Revoloteando el nido destruido, un gorrióncillo, pecho amarillo Con sus jalitas casi sangrando, su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta, hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo, gorrióncillo, pecho amarillo Lo más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe que al estar mirando Ando sangrando al igual que tú Soy del mar la espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, desde ese entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando diente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido, hay quien de mí se apiade Soy una plumita, soy basurita que arrastra el aire Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, desde ese entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando diente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Una copa de mi amor Con vino y veneno, por error criminal del destino Con los ojos vendados se bebieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontraría el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir tan pecador Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser honros Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre, mi reconocido Creo que debe ser un cobarde De los muchos que el mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser honros Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Son un amor Son un amor Son un amor Soles tan verdes, de rosas tan encendidas, si piensas abandonarme mejor quitarme la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido, eres mata de algodón, que vives en el capullo, ay que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo, de ver a mi corazón, enredado con el tuyo. Eres un rosa de castilla, que solo en el mayo se ve, quisiera hacerte un invité, pero la verdad lo sé, si quieres que te la invite, mejor me separaré. Ahí te va la despedida, chíguete por tus quereres. La perdición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Mataron a la paloma que te llevaba el recado, Por eso siempre pensaste, que yo te había abandonado. En él te contaba todo, te pedía que regresaras, Que perdonaras mis faltas, y conmigo te casaras, Por eso aunque pasa el tiempo, no me podré perdonar, Que habiendo tan buen correo, con quien te la fui a mandar. El recado se quedó, en la punta de una loma, Ay viejita querida, mataron a la paloma, Por eso, en la punta de una loma, Por eso aunque pasa el tiempo, no me podré perdonar, Que habiendo tan buen correo, con quien te la fui a mandar. Que habiendo tan buen correo, con quien te la fui a mandar. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterle a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces moriré después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Heredida en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en envidia muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnaga llegó Como luciérnaga llegó Tu luz y disipó Las sombras De mi rincón Y me quedé Como un duende Temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Sin ver que estoy aquí Perdida en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en envidia muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Soy puro Mexicana Nacida en esta tierra En este hermoso suelo Que es mi linda nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México ¡Viva! Viva América ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicana Y nunca me he rajado Y nunca me he rajado Si quieren informarse ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Soy puro mexicana Y como buen soldado Y como buen soldado Yo se la quiero dar ¡Viva! Viva México Este cariño Este cariño Mientras me he rajado Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis deseos Y yo en mis deseos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea lo que cuesta La vida pues Pa' que valore La verdad de Dios que sí Señor Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste de hacerlos Son más míos Eso no te queda Eso no te queda duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo Y hasta tengo Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me faltó jinete Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Que hay un grato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor No sé si te olvidaste Otro amor Que ahora el que tienes Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Pero no me pidas Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño